Sue y la Urraca Hambrienta Elsie y su madre llegarán pronto para llevarte a clase de arte, Bisú. Lo sé. Sol, mar y arena. ¡Allá voy! Aún no. Olvidas la comida. Gracias, mamá. ¡Hasta luego! ¡Hey! ¡Sigmund y Sora, ustedes están aquí! ¡Hola! ¡Os estábamos esperando! ¡Genial! Tres profes significa más ayuda. Y yo la necesito. ¡Ay! Hay un premio al mejor cuadro. Pero en realidad todos sois ganadores aquí. Y no olvidéis. ¡Inspiración! Así que, preparados, listos, ya. ¡Hola, chicos! ¡Hola, Sawi! ¡Hola, Sawi! Yo voy a pintar ese trozo de bahía. ¡Oh! Yo también pintaré eso. ¡Oh! Pero el lado que no pintes tú, claro. Yo voy a pintar a Sawi mirando al mar. Buena idea, Zack. ¡Oh! 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 Yo tal vez pinte a Pock. ¡Mejor haré el muelle! ¡Eh, señora Urraca! ¡Gracias! ¡Vete de aquí! ¡No te rindes fácilmente! ¡Así no me dejas trabajar! ¡Vale! Pues entonces voy a hacer como si no estuvieses. ¡Ey! ¡No hagas eso! ¡Largo! ¡Largo! ¡Me gusta el azul! ¡No! ¡Para ya! ¡Uy! ¡Me has echado arena en el cuadro! ¡Y a mí! Bueno, ¿cómo va eso, Sue? ¡Oh! ¡Es esa Urraca! ¡No hace más que quitarme el pincel! ¡No me deja en paz! ¡No puedo hacer nada si anda por el medio! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Incluso me ha echado arena en el pincel! ¡Mirad! ¡Oh! ¡Vaya, sí! ¡Oh! ¡Está en un estado lamentable! Pero, ¿sabes, Sue? Para un artista, estos pequeños contratiempos son un estímulo. ¡Eso es muy cierto, Sor Ouster! ¡Sigue intentándolo, Sue! ¡Y la inspiración te iluminará! ¡Como a una mariposa que se posa sobre una hoja en verano! ¡Oh! ¡Fuera! Parece que has hecho una nueva amiga. No tiene gracia. No puedo trabajar con ella ahí. A Puck no parece importarle. Pero es que él no intenta pintar nada. Él puede dormir todo el día. Pues a mí me parece una Urraca preciosa. ¡Yujú! ¡Hola, Zelda! Me alegro de verte. Sí, qué bien. ¡Oh! Bonito conjunto. ¡Oh! Gracias, eres un cielito. Se me ha ocurrido pasar a ver cómo estabais y a ver qué tal le iba mi pequeña sinia. Estoy pintando un cuadro muy bueno, mami. Esa es mi sinia. Tan lista y creativa. Sí. Todos los niños tienen mucho talento. ¡Oh! Por supuesto. Faltaría más, sinia. ¡Oh! ¡Qué bien, Elsie! Me gusta cómo has representado la luz sobre el agua. ¡Qué preciosidad! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Maravilloso, sinia! Espléndido uso del color. ¡Me encanta ese morado intenso! Sí. El morado es mi color favorito. Después del rosa. Y también me gusta el amarillo y... ¡A que es una verdadera artista! ¡Y muy modesta! Igualita que su madre. ¡Buen trabajo, Zack! ¡Está muy bien! ¡Oh! Sí, por supuesto. Y también muestras un fascinante uso del color. ¡Y que lo digas! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¿La musa no te ha visitado aún? ¡Oh! Pues... ¡Dale tiempo! ¡Sin prisas! Así es. La inspiración llega de improviso. Bueno, chicos. Creo que deberíamos hacer una pausa para comer. ¿Os parece? ¡Sí! Al menos con la comida dejaré de pensar en la pintura. ¡Oh! ¡Fantástico almuerzo! ¡Orgánico, por supuesto! ¡Gracias, mami! ¡Hola a todos! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Oh! ¡No! ¡Era mi comida! ¡Está allí, Sue! ¡En el embarcadero! ¡Menudo morro! Tranquilo, Sue. Traigo provisiones. Gracias, abuelo. ¡Queso! ¡Mi favorito! ¡Por supuesto! ¡Y el mío! ¡No te lo llevaras! ¡Ey! ¡Lárgate! ¿Sabes, Sue? Creo que solo quiere jugar contigo. Pues yo no. Creo que solo quiere fastidiarme. ¿Y por qué iba a querer hacer eso, Sue? Ella solamente quiere divertirse contigo. ¿De verdad? Bueno, a Poc le cae bien. Sí, es verdad. ¿Lo ves? Solo quiere hacerse amiga tuya. Está jugando al escondite. ¿Quiere jugar? Tiene razón, abuelo. Le gusta el queso. Como a nosotros. ¡Bien, chicos! Es hora de volver a vuestros cuadros. ¡Buena suerte! ¿Y qué voy a pintar? ¡Ya sé! ¡Hasta luego, abuelo! Tengo que trabajar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Bonito cuadro, Sue. Sí, se está quedando muy bien. Sí, está bastante bien. Sí, y los vuestros también. ¿Puedo ver tu cuadro, Sue? Aún no, abuelo. Espera a que acabe. De acuerdo. Iré a sentarme allí a contemplar el mar. ¡Oh, muy bien, cielo! ¡Has captado la luz del sol de maravilla! Bueno, es que tú eres mi sol, después de todo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Le gusta mi cuadro, señora Urraca? Parece que sí. Solo quieres jugar, ¿verdad? ¡Oh, parece que os habéis hecho amigos! Sí, al final. Muy bonito. Divino. ¡Qué monada! Atención, por favor, escuchad. Bien, todos habéis hecho un trabajo magnífico hoy. Así que gracias. Pero tenemos que entregarle el premio a un cuadro. Y el cuadro que hemos elegido por su originalidad es el de... ¡Soo! ¡Oh! ¿De verdad? ¡Hurray! Ven a recoger tu premio y trae tu cuadro para que todos lo veamos. Muy bien, Sue. ¡Bravo, Sue! Es un cuadro estupendo. Aquí tienes tu premio. Y enhorabuena de nuevo. Gracias. Quiero compartirlo con la señora Urraca. No lo habría conseguido sin ella. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sofre, Sue! ¡Gracias! ¡Sofre! 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 ¡Sofre!